Muy buenas tardes y gracias a todos por su presencia. La verdad, esta es una ocasión muy especial para mí, por supuesto que por lo mismo agradezco que estén aquí. Después de casi cuatro años de gestión como decana, quise invitar a todos los académicos, a los estudiantes, al personal de colaboración, a los profesionales que nos acompañan y también algunos amigos que también están aquí de visita, amigos y amigas. En primer lugar, quisiera decir que voy a dar lectura, ojalá sintética y lo más apropiada posible para un texto leído en público, de una cuenta que ustedes ya tienen en sus correos y que por lo tanto pueden revisar. Pero además le he pedido a Francisco Conejera que me prepare y que nos prepare una presentación que de alguna manera da como la síntesis de las cosas que yo voy a mostrar y también los números que no quisiera leer. Ustedes los van a ir viendo, ¿verdad? Y por supuesto que esta presentación va a ir también, va a ser enviada a ustedes en un rato más. Así es que, bienvenidos de nuevo y voy a iniciar mi lectura que está, van a ver ustedes que tiene unos elementos introductorios más generales y otros más específicos de la gestión. Y en primer lugar entonces quiero dar cuenta, como decía, de los hechos más relevantes ocurridos en nuestra facultad durante el periodo 2010-2014. Y quiero agradecer, por cierto, en primer lugar, a quienes contribuyeron a dicha gestión. Quisiera expresar mi reconocimiento al equipo de encargados de las diversas direcciones que colaboró con la conducción de la facultad, a los miembros del Consejo de Facultad, a las autoridades de las diversas unidades académicas, a todos los profesores, profesionales y administrativos, a los estudiantes y a todos quienes con su entrega y dedicación favorecieron el desarrollo de esta gestión. Una introducción que en realidad se la debo, tengo que decir, a uno de los miembros de mi equipo, que es el profesor Guillermo Soto, y en este sentido él es el responsable de esto que voy a leer. El rol de la Facultad de Filosofía y Humanidades ha estado presente desde sus orígenes y se ha expresado en la calidad de su proyecto educativo, en la importancia de la investigación, en la excelencia de su actividad docente y en el desarrollo de las disciplinas que cobija, así como también en el compromiso que tenemos con el país y las necesidades de su gente. Desde el retorno a la democracia, hemos debido superar como comunidad de facultad diversos problemas, gran parte de ellos derivados directa o indirectamente de un modelo de desarrollo impuesto al país, en el que el pensamiento humanista y los ideales de la universidad pública han tenido, como ustedes creo que saben y pueden comprobar cada día, una posición desmejorada. No obstante las dificultades, pensamos que durante estos cuatro años de gestión hemos logrado importantes avances que han redundado en una facultad académica y financieramente más sólida, que está preparada para enfrentar los retos del nuevo escenario nacional. La Facultad de Filosofía y Humanidades en el Chile actual. Como sabemos, en el último tiempo la sociedad chilena ha estado atravesada por un malestar, un malestar que trasciende las discusiones de eficiencia técnico-económica y apunta a cuestiones fundamentales sobre el sentido del país. Problemas como la naturaleza del modelo de desarrollo y su relación con los anhelos de la población, el reconocimiento de la diversidad social, cultural y nacional, la visibilización de diferencias étnicas, de género y regionales, y el conflicto entre lo que podríamos llamar la tradición y lo moderno, lo local y lo global, son, entre otras, expresiones de una sociedad compleja que se mira a sí misma demandando explicaciones y buscando respuestas que están más allá del cálculo utilitario. Hay que decir en este sentido que desde sus orígenes, históricos quiero decir, las humanidades han constituido el campo de reflexión privilegiado sobre el sentido o los sentidos de lo humano en distintos contextos históricos y culturales. Durante décadas, la poca presencia en el espacio público del pensamiento humanista y la omnipresencia del pensamiento tecnocrático han ido construyendo particularmente entre quienes detentan el poder el imaginario de un país eficiente y aséptico en el que primarían las lógicas de la decisión racional y el beneficio económico de los individuos. Los crecientes conflictos de estos últimos años demuestran la miopía de tal pretensión. Y en este sentido, ya en nuestras disciplinas, la creación y los estudios literarios, la investigación de nuestras lenguas y culturas y el pensamiento filosófico, así como la educación humanista y las pedagogías, no son meros accesorios de un desarrollo económico social definido con criterios puramente técnicos. Constituyen, en vez de ello, un espacio de reflexión necesario para una mejor comprensión de quiénes somos, de nuestras semejanzas y diferencias y de los fundamentos de nuestra vida habitual, de nuestra vida cotidiana. Este espacio es especialmente importante en el mundo contemporáneo en el que los seres humanos somos los creadores y responsables de nuestros destinos individuales y los de nuestras sociedades. Durante años, y no solamente últimamente, ¿verdad?, los académicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades y todos los que trabajan aquí, y por cierto también sus estudiantes, hemos sido capaces de ir avanzando en la investigación y en la reflexión en un contexto nacional en el que las preguntas públicas sobre el sentido y la cultura eran reducidas a simples fórmulas, cuando no negadas de plano. Incluso en el ámbito universitario parece no haber faltado quienes han sostenido que la compleja realidad del mundo académico podría reducirse a unos cuantos índices estandarizados y al afán por figurar en rankings de gran impacto publicitario. Los tiempos han cambiado y una sociedad más consciente exige más profundidad en la discusión pública. No puede sino enorgullecernos que sean precisamente los estudiantes universitarios quienes han liderado este cambio, particularmente en el ámbito educativo. Los nuevos tiempos exigen de nuestra facultad una presencia más activa en el espacio público, desde nuestras propias prácticas y saberes disciplinarios. Se trata, pienso, de un mandato que responde a la misión de contribuir al desarrollo espiritual y material de la nación que nos impone incluso el propio estatuto de la Universidad de Chile. Período 2010-2014 El año 2010 recibimos el decanato con mucho por hacer. Teníamos que consolidar el desarrollo académico reiniciado en 1990. Teníamos que resolver diversas contingencias administrativas y contables así como enfrentar el sobreendeudamiento. Nos aplicamos en formular un plan de mejoramiento para la iniciativa Bicentenario, en levantar un proyecto de infraestructura viable y en elaborar un plan de desarrollo estratégico de la facultad. El proyecto de mejoramiento institucional del Bicentenario. A principios de 2010 se constituyó una comisión de facultad para iniciar el proceso de formulación de un plan de mejoramiento para la iniciativa destinada específicamente a la iniciativa Bicentenario. Esta comisión logró elaborar junto con una serie de acciones un informe cuantitativo que nos permitió conocer concretamente cuál era la situación que tenía la facultad al inicio de nuestro decanato. Posteriormente se desarrolló un plan de mejoramiento de la facultad en el que se establecieron las áreas de intervención sobre las cuales se aplicarían las acciones propuestas por la comisión y que permitirían superar las debilidades y amenazas detectadas en el informe cuantitativo. Este plan de mejoramiento académico, aprobado por el Consejo de Facultad el 21 de noviembre de 2011, consta de cuatro ámbitos de acción. Estandarización de facultad, apoyo a la finalización de doctorados, contratación de nuevos académicos e indexación de revistas. Perfeccionamiento académico, con concursos de apoyo a la investigación, programa de profesores visitantes y programa de grupos de estudio. Apoyo al pre y al posgrado, la unidad de análisis de información de estudiantes y red de programas de posgrado humaniora, que coordina uno de nuestros académicos, el profesor Jorge Hidalgo. Así como planes transversales de campos gestionados desde nuestra facultad. La cátedra Andrés Bello, creada el año pasado, ¿no es cierto?, en nuestra facultad y la vinculación de los programas de formación de profesores de campos. La iniciativa Bicentenario acogió la mayoría de nuestros planes de facultad, los convirtió en planes transversales para todas las unidades académicas del proyecto, facultades de filosofía de humanidades, de artes y de ciencias sociales y el Instituto de Comunicación e Imagen. Y podemos decir con no poco orgullo que somos los principales contribuyentes de la iniciativa en la mejoría de los indicadores entre las cuatro unidades implicadas. Una vez concluida la formulación de nuestro plan de mejoramiento para la iniciativa Bicentenario, nos abocamos a la elaboración de un plan de desarrollo estratégico de la facultad que nos orientara en las formas de avanzar hacia el cumplimiento de nuestros objetivos, a la vez que nos situara en un escenario que nos permitiera una proyección en el mediano y largo plazo. Si bien lo elaboramos con posterioridad al plan de mejoramiento para la iniciativa Bicentenario, el plan de desarrollo estratégico le da sentido a lo presentado a la iniciativa Bicentenario en sus acciones y simultáneamente instala a la facultad en un proyecto conjunto con otras unidades de la universidad con el fin de alcanzar objetivos comunes. Misión y visión de futuro de nuestra facultad. Nuestro plan de desarrollo estratégico fue aprobado por un consejo extraordinario de facultad el 6 de septiembre del 2012. En él definimos nuestra unidad académica como una institución cuya excelencia se basa en el permanente desarrollo del conocimiento en el ámbito de nuestras disciplinas, en un contexto laico, pluralista y democrático que siempre ha caracterizado la visión pública y de alcance nacional de nuestra universidad. Así también nos propusimos como misión la generación, transmisión e integración de las diferentes modalidades de conocimientos humanísticos al servicio del país, incluyendo en ello la diversidad de perspectivas que es con natural a nuestro que ser por medio de la docencia, la investigación y las actividades de extensión. Este quehacer se realiza, y esto es parte, digamos, de la identidad de la Universidad de Chile, este quehacer se realiza en un ambiente de inclusión por medio de un equipo de académicos de excelencia junto con estudiantes de todos los niveles de formación y con el apoyo del personal de colaboración, todos motivados y comprometidos con los valores de la Universidad de Chile. También establecimos como visión de futuro nuestra facultad que ésta se proyecte como el principal centro académico en docencia, investigación y extensión en humanidades del país, y un referente internacional en este campo, desde luego en América Latina. Además, la misma se ve como un referente nacional en el campo de los estudios pedagógicos y en las líneas de formación que le están asociados, con un sentido crítico y transformador de la sociedad, otorgándole centralidad a los temas de la práctica docente. En este sentido, creo, para mejor lograr estos propósitos, debiera existir un espíritu de colaboración propio de una comunidad, de una verdadera y auténtica comunidad universitaria, en la que todas las visiones son importantes y aportan a nuestro crecimiento común. Ahora entramos en una segunda etapa, digamos, de la presentación, que son propiamente los logros del 2010 al 2014. En cuanto a los académicos, en términos de incremento de doctores y jornadas completas, aquí hay que decir que desde los años 90, ya con el decanato de la profesora Lucía Invernizzi y continuado por los decanatos de la profesora Marisa del Fritzvich y del profesor Jorge Hidalgo, hemos apoyado la persecución de los estudios de nuestros académicos, otorgándoles todas las facilidades posibles para la obtención del grado de doctor, luego de lo cual hemos conseguido mejorar, según cada caso, las situaciones contractuales, aumentando las horas para acercarlos, en la medida de lo posible, progresivamente, hacia la jornada completa para consolidar nuestro cuerpo académico. En este punto nos hemos beneficiado con fondos obtenidos desde la iniciativa Bicentenario que permitieron la contratación en jornada completa de tres doctores, además de fondos para la contratación de profesores para reemplazar la docencia de aquellos académicos que están fuera de Chile o incluso dentro de Chile, pero terminando su doctorado. En virtud de lo anterior, nuestra planta académica se ha consolidado ahora, en este momento, en 170 profesores. Tengo allí unas cifras, ¿verdad?, que ustedes pueden ver las jornadas completas, equivalentes, no lo voy a leer. En cuanto al número de proyectos de investigación en ejecución y vigentes, una consecuencia lógica desde el punto anterior, y una consecuencia, más bien dicho, no sé si lógica, la que se espera, ¿verdad?, de esta consolidación del cuerpo académico, ha sido el incremento en el número de proyectos de investigación con fondos externos. Atendiendo solamente en este momento a los proyectos Fondesit, hemos visto un crecimiento sostenido en los proyectos alcanzados, conseguidos por nuestros académicos desde el 2010, principalmente en aquellos que son de la línea de iniciación. Y luego se menciona, ¿verdad?, ustedes están viendo las imágenes, la cantidad de proyectos que había en el año 2010, y 2011, 2012 y 2013, en la cual tenemos ya 39 proyectos entre 22 regulares, 11 de iniciación y 6 de posgrado. Ahora, un programa que es en realidad una novedad, en el cual yo quisiera detenerme quizás un poco más, ¿verdad?, porque eso sí que es algo que hemos logrado más recientemente, y concretamente a partir del año pasado, gracias a los nuevos fondos basales que como facultad, junto con otras cuatro unidades más, ¿no es cierto?, hemos obtenido de los fondos, del Fondo General. Con esos fondos hemos creado, ¿no?, un programa que me parece importante relevar, y al cual desde luego ya el año 2013 y desde 2014, todos los académicos y los estudiantes de posgrado están invitados a participar. Como decía, gracias a fondos liberados desde el nivel central, hemos podido iniciar un programa de estímulo que apoya la participación de nuestros académicos y estudiantes de posgrado en pasantías de investigación y en congresos. Este programa ha beneficiado hasta ahora, es decir, solamente en la segunda mitad del 2013, a 10 académicos y a 6 estudiantes de posgrado que ya realizaron o realizarán muy prontamente estadías de investigación en importantes instituciones. y también presentaciones en congreso. Los fondos destinados el año 2013 para este programa llegaron a los 34 millones de pesos, y para la versión 2014 hemos destinado 52 millones de pesos en tres líneas de acción. Una, como la ya realizada en el año 2013, una línea de apoyo a publicaciones, y esas son publicaciones, digamos, de la facultad, del sello editorial de la Facultad de Filosofía que está abierto, por supuesto, a las presentaciones de los académicos y los estudiantes de posgrado. Y también una línea de apoyo a la formulación de proyectos fondis, es verdad que es uno de los temas que siempre hay que mantener y que ese apoyo se ha realizado ya en talleres a lo largo de varios años. Voy a referirme muy en general, ustedes tienen la información a las publicaciones que nosotros tenemos en esta facultad, y hay que mencionar algunas de las revistas indexadas en Cielo, en ICI, la revista chilena de literatura, y mediante fondos de la Iniciativa Bicentenario postulamos también a fondos que permitían asistir, digamos, a los comités editoriales de la revista a poder indexar también sus propias publicaciones. Hay que decir, verdad, que en nuestra facultad hay muchísimas revistas en las distintas unidades académicas y esa es una de nuestras grandes riquezas. A partir del 2013, también, la Dirección de Investigación y Publicaciones se ha propuesto un plan de regularización de nuestras publicaciones y a partir del segundo semestre de dicho año ha venido trabajando en los estándares necesarios para postular a SCOPUS, que es el tipo de índice más apropiado, verdad, para las humanidades. Adicionalmente, considerando el papel del libro en el desarrollo del conocimiento en humanidades, no solamente el artículo, verdad, la facultad ha reiniciado, porque existió durante muchos años, ¿no?, y antiguamente muchísimo, un catálogo muy rico, ha reiniciado su sello editorial, apoyando la publicación en coedición de obras que hayan sido evaluadas favorablemente en el sistema doble ciego, ¿verdad?, que se puede explicar más tarde en qué consiste, a los que no lo saben. Pregrado. Desde que asumimos el decanato en 2010, nos hemos preocupado como equipo en aumentar la cobertura del pregrado de la facultad. Y en el 2010 obtuvimos una matrícula de pregrado de 1.029 alumnos. Ustedes tienen los números, ¿verdad?, para los siguientes años. Y voy a saltarme a este año, al año 2014. Tenemos 507 alumnos nuevos en pregrado, lo que representa un incremento de un 62,5% con respecto a la matrícula de estudiantes nuevos del año 2010. También ha aumentado nuestra tasa de retención, que es un elemento muy importante, que implica, ¿verdad?, la capacidad, más bien dicho, la posibilidad de que los alumnos sientan, ¿verdad?, que en sus programas pueden no solamente, voy a decir, pasar de curso, sino que realmente ganar, ¿verdad?, en su formación de manera sostenida y se mantienen en ellos. Cabe destacar también una relación que es importante entre los estudios de pregrado y de posgrado, que yo creo que es bueno también que los estudiantes lo conozcan, ¿verdad?, que facilitan la educación continua de nuestros estudiantes por medio de un plan piloto para que los de cuarto año, los estudiantes de cuarto año, tomen como electivos seminarios de posgrado y luego, si continúan el posgrado, ya les son convalidados. Aumentado también, esto voy a hacer muy sintética, la movilidad nacional, la movilidad estudiantil, tanto nacional como internacional de nuestros estudiantes, siempre estamos recibiendo, ¿verdad?, noticias de estudiantes nuestros que pueden salir a pasar por lo menos un semestre fuera de Chile. Se ha incrementado también, importantemente, el número de matriculados en la pedagogía en educación media con mención, respondiendo de esta manera a la demanda tanto de nuestros estudiantes como del medio educativo. Y este, por cierto, es un tema clave para esta facultad. Además, han crecido las prestaciones de servicio, ¿verdad?, que nuestra facultad ofrece a otras unidades. Ahora, había un punto muy importante en el que se está trabajando ya, ¿verdad?, que es la modernización de la gestión de los estudios de pregrado y posgrado, que ha logrado extender el uso de diversas herramientas de comunicación, como Ucursos, y el establecimiento del acta electrónica, lo que nos ha facilitado el mejoramiento de la calidad de información curricular. Efectivamente, creo que el tema de la calidad de la información era clave para nosotros y estamos todavía en ese proceso. Gracias a un proyecto de fondos basales al que concursamos junto con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, nuestra facultad inició la migración desde el sistema curricular, guía a Ucampus, con los beneficios y ordenamiento que ello involucra. También en este mismo campo, ¿verdad?, ya teníamos con la Facultad de Ciencias la carrera de Pedagogía en Matemáticas y Física y estamos, espero, creando, iniciando ya la carrera de Pedagogía en Biología y Química muy probablemente en el primer semestre, espero, del año 2015. Esto es nuestro trabajo con la Facultad de Ciencias. No me voy a referir en detalle, ¿verdad?, al tema de la acreditación, pero son procesos que están en los distintos programas ya en marcha. Varias de nuestros programas están avanzando en distintos ritmos, para eso contamos, ¿verdad?, con un pequeño equipo, con una unidad que ayuda justamente a los departamentos a estos procesos que tienen su cierta complejidad y algunas técnicas que nosotros como profesores no necesariamente manejamos. Con respecto a la escuela de posgrado, quisiera mencionar solamente, ¿verdad?, cuál es la situación de la acreditación de sus programas. La acreditación en este caso, ¿verdad?, sirve entre otras cosas importantes, ¿no?, para que los estudiantes de posgrado, en este caso, obtengan becas para poder permanecer en ellos, ¿no?, de distintos tipos, además de las becas que la propia facultad otorga a nuestros estudiantes. Sí me gustaría referirme al esfuerzo continuado y al esfuerzo notable, en realidad, que ha realizado últimamente la escuela de posgrado para ordenar y mejorar sus procesos. Esto es gracias a la iniciativa de sus propios directivos y de su personal de colaboración. Y esto ha permitido también su incorporación a la plataforma de Ucampus, que no era un objetivo, digamos, previsto inicialmente. Con respecto a la internacionalización, tenemos que destacar la alta oferta de actividades con profesores invitados, que le dan, por supuesto, variedad a nuestra programación, tanto en pre- como en posgrado, en investigación y extensión. Y en parte, ¿no es cierto?, hemos... Este es un programa que nosotros tenemos hace muchos años en la facultad, pero que gracias a la iniciativa Bicentenario se ha podido enriquecer, ¿verdad?, de manera importante. Y hemos tenido notables, en realidad, académicos de universidades, Alemania, Francia, España, Brasil, y también otros países latinoamericanos. Tenemos también un número notable de convenios con universidades e instituciones extranjeras y solamente una cifra, ¿verdad?, al inicio de nuestro decanato. La facultad contaba con 24 convenios firmados y en estos cuatro años hemos concretado 12 nuevos convenios y tenemos dos más en estudio. Extensión, vinculación con el medio y nuevas tecnologías. Desde el año 2010 hemos avanzado en la generación de actividades de extensión en ámbitos significativos del quehacer académico nacional e internacional. En este periodo se han desarrollado 250... O sea, en estos cuatro años se han desarrollado 255 actividades académicas de extensión, un total de 41 diplomados, 18 seminarios y 46 jornadas y seminarios, además de conferencias y talleres que han convocado una diversidad de participantes. Esto implica, y esperamos proyectarlo y quiero hablar más adelante de este elemento, ¿verdad?, un vínculo permanente de la facultad con los temas del país asociados a las humanidades y a la educación. Hemos avanzado también en actualizar nuestro vínculo con actores y organismos externos. El desarrollo del área de formación continua que lleva a cabo principalmente el PEC, el Programa de Educación Continua para el Magisterio, nos ha permitido extender nuestra presencia como facultad de filosofía, quiero insistir en esto, en diversas zonas del territorio nacional, justamente en el perfeccionamiento de los profesores. Y eso tiene que ver, por supuesto, con nuestra misión, ¿verdad?, en el tema de educación. En los últimos cuatro años se han desarrollado asistencias técnicas, cursos y diplomados en las regiones de segunda, tercera, cuarta, décima, quince y metropolitana. Y además, otro tema que es importante y es muy útil en un país como el nuestro, o sea, hemos usado plataformas de formación a distancia, lo que ha posibilitado vincular a docentes de todo el territorio nacional. Y en el período comprendido desde el año 2010 a la fecha, han participado en este programa de mejoramiento, ¿verdad?, de perfeccionamiento, perdón, 5.424 profesoras y profesores del país en estos procesos de vinculación territorial. Como he dicho, también a partir de 2010, hemos iniciado un proceso que comprende utilizar las nuevas tecnologías para apoyar procesos formativos vinculados a este proceso de perfeccionamiento, ¿no? Y tenemos una plataforma Moodle y la adquisición de un servidor hosting, ¿verdad? Todas las expresiones que las dejo pasar, ¿verdad? Y hemos aprendido a implementar en el período 24 cursos a distancia con una matrícula de 2.093 profesores en todo el territorio nacional. Si bien es un tema que a mí me parece casi uno de los más importantes, como está muy resumido en números, yo no lo voy a leer, que es la biblioteca. Nuestra biblioteca, nuestra querida biblioteca central, ¿verdad? Que ha crecido con todos los esfuerzos que ello conlleva últimamente y ustedes pueden ver allí las cifras. Tenemos, tengo que decir, muchísimas donaciones. Nos llegan tantas donaciones que muchas veces no sabemos dónde ponerlas, pero hemos podido justamente, ¿verdad? Comprar últimamente estos estantes full space, ¿verdad? Y en ese sentido esperamos y ya voy a mencionar también en lo que se refiere al futuro edificio, ¿verdad? Tener capacidad para esto y mucho más, todo lo que sea necesario y también lo que los profesores de los departamentos y centros quieran adquirir. Estamos en un campus, como ustedes saben, el campus Juan Gómez Millas y en este campus está instalada la iniciativa Bicentenario. Ahora, cuando se inició este proyecto se pensó que este edificio en el que nosotros estamos debía ser el edificio de la Biblioteca de Campos. Efectivamente, este edificio fue en los años 70, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Perdón? Antes del golpe. Gracias, antes del golpe, justamente. Fue la biblioteca de, en realidad, de lo que era el Instituto Pedagógico, para decirlo en sencillo, ¿verdad? Y luego, entonces, quedó un tiempo sin uso y a partir del año 90, cuando volvimos de nuestro exilio en La Reina, ¿verdad? Nos instalamos aquí. Éramos en ese momento una facultad mucho más pequeña, con apenas cuatro departamentos, prácticamente los centros históricos que ya estaban ubicados en Macul, ¿no es cierto? Es decir, teníamos un espacio aparentemente suficiente. Ahora, como ustedes pueden ver, ya no tenemos ningún espacio, ¿no es cierto? Entonces, la idea de que este edificio en que estamos ahora se transforme en la futura biblioteca del campus iba aparejado con la construcción de un nuevo edificio para la Facultad de Filosofía. La construcción de ese nuevo edificio es algo que hemos podido impulsar de manera fuerte y consistente. Me sonrío nomás, ¿no es cierto? Porque muchos saben lo que está detrás de cuando digo fuerte y consistente, de este proceso. Y esperamos, de hecho, en el curso de este año, ¿no es cierto? No voy a prometer ningún mes, porque eso es fatal, ¿no es cierto? Empezar las obras del nuevo edificio. Entonces, estaríamos teniendo un edificio en el fondo en dos años más, voy a decirlo también en términos muy generales. Ahora, un punto muy crucial para nosotros, y por eso vuelvo a la biblioteca, era qué pasaba con nuestra propia biblioteca. La biblioteca de la Facultad de Filosofía que, a pesar de que ha podido crecer poco con las restricciones presupuestarias que hemos tenido durante décadas, ¿verdad? Es nuestro bien más preciado en términos materiales. Y uno de nuestros problemas era justamente asegurarnos de que la biblioteca de esta facultad siguiera siendo la biblioteca de esta facultad, a pesar de que, eventualmente, dejemos este edificio. Y eso yo creo que es un punto súper importante que se logró, ¿verdad? Con algunos esfuerzos de persuasión, ¿verdad? Con la iniciativa Bicentenario. Y con respecto, entonces, a la infraestructura, tenemos este nuevo edificio para nuestra facultad. Van a aparecer unas imágenes en un momento más para los que no las hayan visto. Cuando decía que ha sido un largo camino, efectivamente ya había bosquejos, ¿no es cierto?, cálculos, cifras, superficies, ya en el periodo del decano Hidalgo. Y la verdad es que, dada nuestra situación presupuestaria, parecía imposible asumir el endeudamiento que eso significaba. Ahora, en el año 2012, constituimos una comisión de trabajo en la que toda la comunidad de la facultad pudo expresarse y dar ideas hasta tener un programa de edificios que actualmente, en sus futuros, voy a decir, 10.535 metros cuadrados, albergue a nuestros departamentos, centros, escuelas, y nos permita proyectarnos como facultad en el mediano y largo plazo. El tema del financiamiento, como digo, era clave. Y en definitiva, gracias en parte a los mismos fondos basales que pudimos lograr, ¿verdad?, a partir del año 2013 y una cuota anterior, el endeudamiento de nuestra facultad no va a superar los 1.500 millones de pesos, va a cancelar en 15 años, cosa que es manejable para nosotros en este momento. Antes no. Y este crédito, sumado a los aportes del Fondo de Infraestructura de la Universidad, 3.237 millones, de la iniciativa Bicentenario, al quedarse con este edificio y de parte de la venta de un terreno en La Reina, permitirá financiar el total del proyecto. Y en este momento, como decía, estamos en la etapa de toma de razón de los antecedentes técnicos y administrativos del proyecto por parte de nuestra querida Contraloría General de la República. Voy a mencionar, no quiero mencionarlos, pero solamente señalar, ¿verdad?, que hay una serie de mejoras en la mantención, en los muebles, en la biblioteca, la remodelación del auditorio en Mellafe, que algunos de los que están más recientemente aquí quizás no lo pueden valorar, pero realmente quedó mucho mejor de lo que era antes. Los estantes full space que mencionaba, ¿no? Y hay varios proyectos, ¿verdad?, como el del Centro de Estudios Árabes, ¿no?, que se han podido hacer gracias a la ayuda del fondo, del nivel central. Software, computadores, etcétera, una serie de elementos que están allí y que ustedes pueden, en todo caso, revisar en el documento. Presupuesto. En términos globales sobre el manejo presupuestario de la facultad, cabe destacar que en los últimos años ha existido un aumento sostenido de nuestros ingresos, tanto en lo relativo al incremento del aporte institucional proveniente del nivel central, como en los ingresos propios relacionados con las actividades de pre y posgrado, y principalmente con la venta de servicios o de asesorías prestadas externas. Todo esto nos permite proyectar una situación de plena solvencia en el mediano y largo plazo para el desarrollo de nuestras actividades académicas. Es necesario señalar que esta misma buena gestión financiera ha permitido resolver del mejor modo el fuerte endeudamiento que se mantenía con el fondo general de esta corporación por 444 millones de pesos asumido para resolver aquellos pagos relacionados con las desvinculaciones del personal de esta facultad que se acogió retiro voluntario entre los años 2009 y 2012. Todo ello ha sido devuelto a dicho fondo y tengo que decir que estamos en este momento como decía en un nivel de solvencia y de equilibrio perfectamente estable. ha sido duro y todos los que han trabajado en esta facultad saben que este ejercicio de ordenamiento ha sido efectivamente por lo menos en los primeros dos años quizás muy duro hemos tenido que reducir gastos que parecían menos indispensables de alguna manera formular políticas de contratación sobre todo en honorarios que fueran acordes con nuestras posibilidades pero en definitiva creo que se puede decir con satisfacción que entre todos lo hemos logrado. Un tema que me parece importante para el futuro es lo que ya mencionaba hace un rato acerca de los fondos recurrentes los nuevos fondos recurrentes que la universidad entregó a cinco unidades académicas entre ellas y está pensado con un criterio por una parte de excelencia académica y también de lo que significaba unidades que estaban desfavorecidas desde el punto de vista de los aportes del fondo general. Ahora bien esto es un tema súper importante para la facultad naturalmente cómo se asignaban estos nuevos fondos y como por lo menos los directores de departamentos y centros lo saben la asignación de estos fondos recurrentes fue ampliamente discutida en más de una sesión de consejo de facultad en consulta a los departamentos y acordada por el consejo de facultad del 26 de julio del 2013 o sea prácticamente hace un año atrás y tenemos una tabla ¿verdad? que muestra la distribución para el primer año pero existe por supuesto la proyección hasta el año 2016 porque el acuerdo del consejo universitario para concedernos estos fondos era justamente que nosotros pudiéramos proyectarlo con sus variantes con sus variaciones perdón hasta por lo menos el año 2016 entonces se fijan que ustedes tenemos ahí pregrado con sus ítems digamos especiales posgrado investigación vinculación con el medio gestión institucional infraestructura y esta distribución como digo se puede se puede consultar más en detalle si las podemos enviar si les interesa de los fondos hasta el año 2016 y estoy terminando las proyecciones junto a estos aspectos esenciales y a los logros obtenidos hay muchísimo muchísimo más que hacer y quisiéramos hacer muchísimo más en esta facultad y creo que debemos realizar un esfuerzo continuado para lograr una mejor relación y esto para mí es como la clave una mejor relación entre nuestras distintas unidades académicas me acuerdo de cuál fue mi deseo verdad cuando inicié este decanato en el año 2010 y se resumía en la palabra comunidad académica comunidad universitaria comunidad de facultad y en ese sentido creo que todavía nos falta mucho no es que no hayamos avanzado pero sigue siempre faltándonos mucho seguimos siendo verdad de alguna manera islas a partir de la propia iniciativa de los académicos pienso y no de un decanato cualquiera que él sea a partir de la propia iniciativa de los académicos debemos apoyar el fortalecimiento el desarrollo y la proyección y estoy pensando por supuesto en dos departamentos en particular de aquellos departamentos que cuentan con un número todavía insuficiente de académicos lo que redunda en la sobrecarga de tareas para sus profesores y en el ámbito específico de la carga académica en general debemos avanzar en una discusión que incide en nuestras relaciones al interior de los departamentos pero también y esto es importante por cierto en la relación de esos departamentos con los centros y con otras unidades de la universidad cómo se equilibran las cargas dicho directamente entre estas unidades ahora en cuanto al apoyo de nuestros investigadores y no sólo de los investigadores jóvenes aunque por cierto son ellos los que tenemos que apoyar en un principio más fuertemente pero a todos los investigadores queremos avanzar en los programas que les permitan como decía hace un rato asistir a congresos y sobre todo realizar estadías de investigación que son en definitiva los momentos las etapas más fructíferas en que se crean redes además en los lugares donde viajan nuestros profesores tenemos asignados fondos para una nueva convocatoria en este ámbito ya mencionaba que tenemos también ese fondo de 52 millones ¿verdad? y llamaremos nuevamente a reforzar nuestras adquisiciones bibliográficas una tarea que ya iniciamos hace algún tiempo por una parte con la iniciativa bicentenario pero también en forma autónoma y en ese punto quisiera decir que en verdad como hace tantos años que no podíamos comprar libro la tarea o sea a la gente como que le extraña que podamos comprar libros y no piden yo lo único que pido es que pidan ¿no es cierto? y que piden y que se puedan comprar los libros nos demoramos meses en llegar a unas listas relativamente pequeñas pero tenemos los fondos en este mismo ámbito como digo también quisiera decir nos parece importante recordar que hemos reiniciado ya lo mencionaba las publicaciones con el sello editorial de nuestra facultad y ya el año pasado hicimos una invitación a nuestros académicos a presentar sus proyectos también tengo que decir que se han presentado pocos pero de a poco han ido presentándose algunos más nos parece también esencial en esta coyuntura avanzar de manera firme en la proyección de nuestra facultad en el ámbito de educación que es por cierto un ámbito clave para nosotros y en todos los proyectos de encurso y otros nuevos que significan reforzar nuestra vinculación con el medio en ámbitos de nuestra competencia desde las humanidades y desde la educación por lo mismo queremos también posibilitar a todos los miembros de la comunidad académica y esto creo que es un tema importantísimo porque todo el mundo está consciente de él pero no hemos logrado hasta ahora hacerlo queremos lograr una mayor visibilización de las tareas que aquí se realizan de toda nuestra por parte de toda nuestra comunidad nuestra comunidad hace mucho más de lo que se ve de lo que sabemos y hay que dar a conocer la riqueza y la variedad de cursos diplomados proyectos grupos de estudio iniciativas diversas iniciativas en curso incluidas algunas que parecen exóticas como unos viajes a China que estamos ya en los cuales ya estamos avanzando gracias a algunos de los profesores que están aquí para eso estamos estudiando la conformación para la visibilización estamos estudiando la conformación de una unidad de apoyo compuesta por nuestros profesionales comunicadores y también por nuestro videísta voy a decir nuestro Ricardo que está ahí atrás filmándolo todo y que presentaremos a la comunidad próximamente porque la idea es que esta unidad de comunicación pueda estar al servicio de todas las unidades de la facultad de todos los profesores ¿verdad? de los estudiantes de los profesionales y del personal de colaboración que lo requiera tenemos una variedad de medios de hacer visible ¿no es cierto? lo que hacemos esta es en definitiva entonces una síntesis de las actividades que hemos realizado con la colaboración de todos los miembros de nuestra comunidad y a pesar de toda la diversidad de problemas que subsisten y de los rimbos que esperamos enmendar porque por supuesto tenemos que enmendar muchas cosas entre todos creo que podemos mirar con confianza el desarrollo de la facultad en sus distintos ámbitos en el próximo tiempo muchas gracias gracias